Hola amigos del blog de Ana, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a platicar sobre este insecticida en aerosol para uso doméstico. Es de la marca H24. Yo no soy muy fan de comprar este tipo de productos, pero la verdad es que en su casa, cuando empiezan alguna obra cercana, normalmente empiezan a salir de todas partes colones completas de hormigas y alacranes. Y la verdad es que me dan pavor los alacranes. Ya una vez me salió uno enorme y no me gustan. Entonces viene súper y vi que por ahí tenía poder fulminante hasta para el alacrán y dije bueno, ¿por qué no? Lo voy a probar. Pues me lo traje. Sirve para muchas plagas, digo no solo alacranes, cucarachas, arañas, creo que hasta pulgas, no sé, un chorro de usos. Miren, aquí está. Ahí viene todo. Cucaracha, hormiga, alacrán, araña, chinche y pulga. Bueno, el caso es que sí me gustó. Lo que tienes que hacer es rociar el área donde no quieres tener la plaguita y su acción dura hasta por 30 días si no lavas la zona, ¿verdad? Si lavas con agua y jabón, pues hay que reaplicar, ¿no? Pero por ejemplo yo lo he estado usando mucho para lo que son las conexiones de luz, ¿no? Y porque por ahí salen las colonias de hormigas. Entonces lo que hago es que le aplico en el lugar y alrededor y con eso evito que salgan. Por ahí también lo he estado aplicando, por ejemplo, en la parte de abajo, en la puerta principal, en los accesos de las ventanas para evitar lo que son los alacrancitos, también en lo que son los marcos de las ventanas. Y la verdad yo he visto, para empezar, ahorita no me ha tocado ya ningún alacrán, gracias a Dios. Y lo que sí he visto es que, por ejemplo, las poblaciones de lo que son la arañita se disminuyen muchísimo. De repente salen unas arañas rojas así como medio feitas, no sé si sean venenosas o no, y no lo quiero averiguar. Y desde que de repente le doy su tratamiento a los marcos de las ventanas con este producto por la parte de afuera, pues yo he notado como que ya veo menos arañitas, ¿no? Entonces sí me gustó, sí lo voy a seguir utilizando. El uso pues es súper sencillo, hay que agitar muy bien la lata antes de usar y después rociar las áreas donde normalmente está la plaga que queremos eliminar y pues reaplicar en 30 días, ¿no? Algo importante sí no se debe de poner o de aplicar estando niños o personas o animales presentes porque pues sí tiene un poquito de toxicidad, hay que evitar el contacto con la piel, con los ojos, hay que evitar inhalarlo. Entonces normalmente cuando puedo yo lo aplico desde la parte externa y cuando tiene que ser en alguna parte interna pues lo aplico y cierro el área, dejo que actúe una media hora y después abro y ventilo muy bien toda la casa, ¿no? Entonces pues yo creo que así como de forma rápida y casera es una opción en el mercado, el H24 insecticida en aerosol. ¿Ustedes ya lo han utilizado? ¿Cuál usan en casa? ¿Cuál les gusta? Compártanme sus comentarios y no olviden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. ¡Saludos!